Se ejerció 5.853.260.000 y lo que nos dieron fue justamente, perdón, esto que acabo de decir fue lo que nos dieron ya como techo presupuestal y se ejerció 5.781.000, es decir, solo aumentó el 1% con respecto al año pasado. Muy poco para... Es muy poco, nosotros consideramos que en Estapalapa hay una situación gravísima, como ustedes saben, en agua, en servicios, en seguridad, en fin. Nosotros por eso hacemos el siguiente planteamiento, sería la ciudad la que ahora tendría que invertir mucho más en Estapalapa. Es decir, que las mayores inversiones que se hagan en esta ciudad por parte del gobierno de la ciudad, ahora se lleven a cabo en Estapalapa. Y estoy contenta porque sé que por ejemplo en movilidad se va a invertir con el cable bus a Estapalapa y la construcción del metro, del metro Constitución hacia el Estado de México, sobre todo termina. Que a nivel de agua, ya informó la doctora Claudia Sheffield, más de 7.000 millones de pesos extra al sistema de agua con el objetivo de lograr la reasignación de agua, que es lo que necesitamos. Y en seguridad, ahí nos falta un poquito conocer mejor la propuesta, porque ahí sí necesitamos desde nuestro punto de vista, tríplica la cantidad de policías que tiene Estapalapa, con todo lo que es tríplica. Yo sé que no vamos a ver el tema de seguridad solo con policías. Se necesita luchar a dar un gran programa de prevención, que eso lo va a hacer la alcaldía también, y también la ciudad. Pero no podemos tener menos policía que todas las demás demarcaciones.